Estoy en el Targeting en el sitio y les puedo decir que este es el paraíso pañalero más grande que he visto tienen Wood Knights pequeños y medianos extra chicos pequeños y medianos en caja de niño y de niña grandes y extra grandes Wood Knights de niño unisex de Target Wood Knights los paquetes de grandes y grandes esos los dejé yo ahí Undo Jams pequeños y medianos grandes y extra grandes Easy Ops caja de unisex un paquetito Bull of Night yo tengo esos unisex 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 un montón de Easy Ops los de Target los de Target las Pull Ups Cool & Learn Learning Design no se quedan muy Cool & Learn que se quedan muy lì unisex pues ya estos son pañales de bebé también en el marco si no había visto como es a Baby Organics 7th Generation son famosos pero las Loops la verdad no tengo espacio para tanto ¿Quieres pañarse? Este niño quiere pañarse ¡Oh! Cruiser está a 7 Un paquete de forma para hacer Sí, creo que... Voy a comprar Un paquete de los Alternativa Good Nights Target Y un paquete de... Estos Al infinito y más allá Creo que ya no voy a poder comprarlos de Paw Patrol en Walmart La maleta se me ha llenado Estos sonidos 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 Gracias por ver el video 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 Es viernes, es una locura Gracias por ver el video Bye bye Gracias por ver el video